Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquel momento Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido, aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Hoy Jesús quiere dejarnos claro que para salvarnos no basta lo que digamos con la boca, que lo llamemos Señor, que lo adoremos, que le alabemos constantemente, porque si hacemos esto, o sea, vivimos hablando del Señor, pero hacemos cosas malas, al final, como nos dice el Evangelio, Él mismo nos dirá, nunca los he conocido, aléjense de mí. Esto nos hace concluir que las palabras deben estar bien unidas a los hechos, puesto que nosotros tenemos que dar testimonio con las obras de lo que decimos con la boca. Por eso, de nada nos valdría decir que Jesús es Señor si no hacemos lo que Él nos manda, si no ponemos sus palabras en práctica. Y poner la palabra de Dios en práctica es asumir este estilo de vida que Jesús nos propone, esto que llamamos cristianismo, que implica cambiar el modo de vivir según el mundo, para vivir según lo que Jesús nos manda, para irnos configurando con Él, de modo que las personas vean en nosotros el mismo rostro de Jesús. Me gusta mucho este ejemplo que Jesús hoy nos propone, del hombre prudente, de ese que construye sobre roca. Y al ver este ejemplo, no puedo evitar el pensar en ti, el preguntarme si tú eres realmente prudente como para construir tu casa sobre roca, para hacer que tu vida se fundamente en Jesús, que es la piedra angular sobre la que todos tenemos que construir nuestra casa, nuestra vida. Si respondiste que sí, entonces tú debes ser uno de esos que aunque venga la lluvia, bajen las crecientes, se desaten los vientos y den contra ti, esto es lo mismo a decir, que lleguen los momentos difíciles a tu vida, esos que a uno le quitan incluso a veces hasta el deseo de vivir. Pero si la base de tu vida es Jesús, si tú haces que todo en ti gire en torno a Él, entonces podrán venir los momentos más difíciles y no van a derrumbarte, no van a destruirte. Porque si Dios está contigo, ¿quién estará contra ti? Si por el contrario eres uno de esos que hablan de Jesús por todos lados, pero no ponen en práctica su palabra y vienen los momentos difíciles y caes en depresión, debes revisarte, debes ver qué está pasando contigo, en quién estás fundamentando tu vida, tu fe. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.